Ya se juega en Sarandí, Arsenal y River. Gerlo, Zapata, escapa de Girsig, Zapata para Gallardo. Ahí falta contra Gallardo, dice Sequeira. Tiro libre para River. Está Talamonti, que se va a meter por el sector izquierdo del ataque de River. Al área de Arsenal, allí viene el doble toque, centro de Gallardo, viene para Talamonti. La cruz al otro lado, Barrado, salva a Víctor López. Girsig, la revolea a cualquier parte. Se salvó a Arsenal. Ya se despegó Talamonti de Secagui a su marcador. Y después Barrado le pone el hombro a esa pelota, no puede decabecear. Un Arsenal que había puesto todos sus jugadores en posición defensiva. Muchos en el área chica, uno de ellos, Víctor López, rechazó. Se vende al córner para River. Acomoda Overman. Va a ir a buscar, Barrado. Viene para Barrado, jugada preelaborada. Barrado para Overman, centro pasado, arriba Farías. Protesta, Arsenal le saque desde el arco para el equipo local que sufrió. Otra vez con dos toques previos. River desactiva el sistema de marcas. En la pelota parada de Arsenal, centro pasado de Overman, reclaman fuera de juego de Farías. Cabecea por arriba. Vigilado por tres futbolistas de Arsenal. ¡Vamos, loco! ¡Quítate, che! ¡Rargo! Este partido termina mañana en Olea. Gallardo intenta el taco, pone las manos, Mararo. Tiro libre para River. Mano evidente. Se cubre, pero con las manos, sí. ¿Qué vas a hacer, Marcelo? O centro para la llegada de Federico Domínguez. Allí va Gallardo. ¡Oh! Se salva. Arcerán se elevaba a Santana. Al córner la tiraron. Tiro de esquina para arriba. Centro arco de Gallardo. Terminó rechazando Javier Morales. Coty Fernández. Kirchig. Pegan Domínguez. Noche. Jugada peligrosa de Overman. No, el árbitro dice, se terminó. ¡Basta! Concluyó el primer tiempo. 0 a 0. Arsenal y River. Santana perseguido por Morales. Zapata. Gallardo. Y va River por el gol. Arranca Gallardo. Gallardo y el pase para Faría. Faría tocó para Overman. Gran llegada de River. Lo mejor en el partido. Sí, con tres pases precisos. Y de primera, Gallardo, Faría rebota bien para la llegada de Overman, cuya intención es la mejor, pegarle borde interno. Pero el balón no describe la comba que pretendía darle el ex argentinos. Faría abre para Barrado. Espera. Barrado al arco. ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Vamos, loco! ¡Sentate, che! ¡Abargo! Este partido. Le intenta cuidar Faría. Rebota bien. Para habilitar a Barrado. Tenía una sola opción de pase y era Overman. Marcado por cuatro jugadores de Arsenal, entre ellos se caiga. Vendrá al centro de Javier Morales. También está Jacuzzi. Queda libre Raimondo detrás de la barrera. Lo tiene que ir a buscar Barrado. Preocupación para River. Vendrá al centro de Javier Morales. Biel. 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 De Arsenal. Lo hizo él. Sí. El Ugandés. Ibrahim se caiga. Hasta aquí la figura. Y ahora, la máxima figura de la noche. Arsenal 1, River 0 Sí, se caiga, lo hizo de cabeza El centro de Javier Morales Enroscado, le gana A Gerlo y a una salida A mitad de camino de Germán Lux Para gritar, África mía Cordina de manera perfecta Salto con cabezazo, se caiga Que va hacia la pelota Salta más que nadie Lux termina dándole puñetazos al viento Gol de Lugandés Ay, qué cara, eh Justo contra nosotros hizo el gol José María Aguilar Leandro Fernández abriendo el juego Para Federico Domínguez Va a cortar Patricio González Se viene Patricio Excelente, el medio campista Hizo todo bien, primero La lectura defensiva de la jugada Para ir a presionar Y recuperar la pelota Y después la resolución en ataque Este es el gol de Ibrahim Secaguia Le gana a todos Los defensores de River quietos Saltan en el lugar Secaguia va hacia la pelota Y allí se distingue su cabeza Por encima de cualquier otra Inclusive le gana al intento de Lux Y cumple el sueño de hacer el gol Justo contra nosotros Está Secaguia Alarco, ¿no? No, no Es de temer para River la presencia de Secaguia Alarco Morales Parecía gol Algunos lo gritaron Raspando el palo Se fue el remate Contra la O de los Biscochitos Pegó esa pelota Muy bien dirigida Por Javier Morales Todos pensaban En el centro Secaguia Por eso Morales Quiso sorprender Y lo bien que hizo La aguanta Gallardo Zapata para Santana Espera Faría Centro atrás Ahí está Lo pierde Oberman Sí, fue Oberman Mostaza Saca desde el arco Para Arsenal Una buena triangulación Que termina con este centro de Santana Correcto, hacia atrás Toda la defensa De Arsenal Retrocede contra su arquero Y deja libre a Oberman Que no cabecea bien Ahí Mostaza El gol del ugandés Ibrahim Secaguia Es el número 80.000 En la historia Del profesionalismo En la Argentina No es un gol Cualquiera No Noche Y además Es el que le está dando La segunda victoria En el historial Sobre River Fallo Cotifernández Llega Piri Salve Es pide córner El uruguayo Lux va a sacar Desde el área chica Y tanta búsqueda Tanto compromiso Con la causa colectiva Tuvo premio Para Piri Salves Que remata de primera No la toca Lux No Se había equivocado En el control Cotifernández Domínguez Entregándola para Zambuesa Aquí viene Zambuesa Levantándola para Gastón Fernández Se viene la gata Marca Noche La manda al córner Un tiro de esquina Tremendo Para River Va por el empate Apura Gastón Fernández El árbitro Mira su reloj Centro de Zambuesa Salvó Gará Despejó Enverado Terminó 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 Ganó Arsenal Triunfazo del equipo Del Chau Chabianco Ganó 1-0 Buen arbitraje de Sequeira La gran figura Es Ibrahim Secaia Yo no sé si estoy equivocado Análisis en caliente Pero tuvimos Arsenal Todo el tiempo en su campo River hizo todo el fútbol Todo el gasto Ellos aprovecharon Una pelota parada Y bueno Ellos terminaron perdiendo Hoy el equipo manejó la pelota O sea Arsenal Esperó y manejó la pelota Y tuvimos llores de gol No los pudimos concretar Después por un error nuestro De acople defensivo Entre Germán y los defensores Hubo un error Y bueno Hicieron el gol Y ahí si bajamos un poco El rendimiento Y después el equipo Después fuimos a buscar Fuimos a buscar Pero nos costó Nos costó llegar ¿Venaron bien hoy? Sí, creo que sí Que bastante bien Porque no recuerdo Alguna tajada Así muy espectacular Del arquero nuestro Acá hay muchos jugadores nuevos Yo llevo una semana Bueno Tengo que trabajar Y tratar de buscar el River Que toda la gente quiere ¿No?